Y en Santa Cruz, cerca de 200 personas sorteadas como jurados electorales acudieron al Tribunal Electoral Departamental para ser eximidas. Este lunes fue el primer día de plazo para la presentación de excusas. En el periodo de excusas de jurados electorales que comenzó hoy y se prolonga hasta el próximo 29 de septiembre en el órgano electoral, se han registrado 200 solicitudes. Tranquilo, digamos, a comparación de lo que estamos acostumbrados, aproximadamente hasta este momento hemos de ir a procesar algo, un poco más de 200 solicitudes. Según el secretario de Cámara del órgano departamental electoral, la mayoría de los casos de excusas son por motivos de enfermedad, viaje y gravidez. Lo que sí es bueno precisar es que el órgano electoral, dentro de lo que es su sistema de control de calidad que se ha implementado, en el día despacha las excusas. O sea, que ciudadano que venga sabe si se le acepta o se le rechaza la excusa en el mismo momento. Mientras tanto, en el órgano electoral se han habilitado 15 mesas de atención al ciudadano. Recordarles que el plazo es fatal e improrrogable hasta el domingo 29 hasta las 12 de la noche. Los horarios de atención son desde hoy hasta el 28 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en horario continuo. El domingo 29 de septiembre el horario de atención será desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas, en horario continuo. En el departamento se sortearon 51.725 jurados, 25.865 son varones y 25.860 son mujeres. Las autoridades electorales recomiendan a los ciudadanos acudir lo más pronto posible a realizar este trámite y así evitar las largas filas. Gracias.